Como ya le veníamos platicando, el Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para regular y fiscalizar los eventos, gastos y propaganda de las corcholatas de la 4T, así como los aspirantes de oposición del Frente Amplio Opositor, quienes tendrán un tope de gasto de 34 millones de pesos. Y además se aprobó que los servidores públicos podrán participar en los procesos internos de los partidos, siempre y cuando no incurran en vulneración a la equidad, esto en el caso de los legisladores. Y para platicar de estos lineamientos, está ya en la línea telefónica Marco Antonio Baños, él es integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México y ex consejero electoral del INE. Marco, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días, Aurora. Muchas gracias por la oportunidad y también un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio. Claro que sí, Marco. Oye, cuéntame, ¿cuál ha sido la reflexión que han hecho ustedes dentro del Frente sobre estos lineamientos y lo que está planteando el INE para poner orden justamente a estos dos procesos internos, en especial el de ustedes, pues que tuvieron que surgir, que surgieron simplemente, no están en la ley y sin embargo hay que poner cierto orden? ¿Qué reflexiones iniciales tienes al respecto? Mira, creo que al final de cuentas es saludable que la autoridad electoral haya establecido reglas precisas, criterios que se tienen que observar tanto en el procedimiento de Morena como en el del Frente Amplio por México, para que se revisen con claridad cuáles son los gastos que se están realizando, particularmente de dónde viene el dinero y cómo se aplica. Hay una parte que en el caso del Frente Amplio por México es absolutamente verificable, que son los montos del financiamiento ordinario del PAN, del PRI y del PRD, que van a ser canalizados para costear este ejercicio y que evidentemente provienen del propio financiamiento que entrega el Instituto Nacional Electoral a estos partidos. Esa parte fue incluso autorizada de manera expresa en el convenio que el INE aprobó el jueves de la semana pasada, por el que se, digamos, se da nacimiento formal al Frente Amplio por México. Pero me parece que también es muy saludable que el propio INE, tanto en el acuerdo que se emitió hace dos días, como en diversas de las medidas cautelares que se establecieron, e incluso en acatamiento a alguna sentencia del Tribunal Electoral, pues haya dicho que se tiene que revisar con toda claridad toda la propaganda que está colocada en las vías públicas, lo que se coloca en los espectaculares, en las bardas y en las campañas en redes sociales. Y el propio INE ha dicho que tiene personal que está haciendo una revisión escrupulosa de este tipo de cuestiones. Nosotros en el caso del Frente Amplio, por supuesto que el comité organizador del que formo parte, pues creemos que es saludable para los dos ejercicios que esto ocurra. Y además porque es necesario que la sociedad mexicana contraste lo que está costando un ejercicio y el otro. No vas a encontrar del lado del Frente Amplio porque con independencia de que el INE haya puesto estas reglas, en el comité organizador le pusimos a los aspirantes la obligación de que establecieran un reporte semanal de las actividades que desarrollan y que además informaran al propio comité organizador de dónde están obteniendo los recursos para hacer estos recorridos. Se elaboraron incluso algunos formatos para estos reportes que serán presentados en los informes que de manera periódica presentan los partidos políticos al Instituto Nacional Electoral. Creo a título personal aquí sí, Aurora, que el monto de 34.3 millones de pesos al que te referías que colocó el INE como un tope máximo que se puede gastar en estos procedimientos es excesivo. Es muchísimo dinero porque evidentemente no estamos en una especie de... No estamos en una precampaña, pues sí son procedimientos que no están regulados en la ley. Yo en eso tengo coincidencia con lo que consejeras, como el caso concreto de la consejera Claudia Zavala, pues han señalado diciendo que no están expresamente regulados, pero que pues es necesario normarlos. También lo han señalado en el Tribunal Electoral, pero 34.3 millones es muchísimo dinero y eso la verdad de las cosas me parece a mí que es una norma que está en rigor dándole una especie como de colchón mucho más amplio a lo que están haciendo la y los aspirantes en el caso de Morena. Porque te reitero, Aurora, en el caso del Frente Amplio no hay estos despliegues territoriales como los que se hacen del otro lado. Tampoco vas a encontrar estas campañas abusivas de espectaculares pintas de bardas de redes sociales que publicitan de una manera muy intensa el trabajo de las personas que por parte de Morena pues están participando. Por lo demás, pues insisto, es verdaderamente saludable para poder saber cómo se tienen que establecer pues las revisiones de los gastos correspondientes. Nosotros cumpliremos la parte que tiene que ver con el Frente Amplio por México. Revisaremos escrupulosamente que los aspirantes de este lado pues entreguen los informes y además los hagamos llegar en los informes partidarios a el Instituto Nacional Electoral. Justo te iba a preguntar sobre estos informes porque, bueno, sí hemos visto unas giras o recorridos pues más austeros de parte del Frente, pero todavía creo que no tenemos el desglose de lo que han gastado. No se han dado a conocer, ¿verdad? O al menos yo no lo he visto. No, todavía no se dan a conocer, Aurora. Ahora sí tienes la certidumbre de que daremos la información, la haremos pública en su momento, pero sí hay una norma que claramente se estableció para que informen al comité organizador cuáles son los montos de estos recursos que están utilizando y de dónde viene ese dinero. Aquí es muy importante que la sociedad mexicana en su momento tenga toda la información para que pueda dimensionar pues cuál ha sido el acatamiento de las normas que estableció el INE, pero también de dónde sacaron los aspirantes y las aspirantes de este lado esos dineros, esos recursos para poder hacer estos recorridos que, como bien lo menciona, son mucho más austeros que en el caso concreto de Morena. Claro. Marco, en los lineamientos se permite que los legisladores puedan participar en estos procesos internos, pero al final de cuentas ha habido molestia porque Santiago Kril, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera no han renunciado a sus encargos. ¿No es contraproducente esto para lo que es la salud del frente, tener este tipo de discusiones? Mira, yo creo que al final de cuentas el esquema de criterios que propuso el Tribunal Electoral y el propio INE para regular estos procedimientos es lo que ha establecido la posibilidad de que ellos puedan continuar en sus responsabilidades públicas. Regresamos de la pausa y te estaba preguntando, Marco, sobre esta idea de que los senadores no renuncien a su cargo, aunque los lineamientos lo permiten, la Constitución lo permite, si es sano para el frente tener estas discusiones que se están dando. Y bueno, pues quisiera saber tu opinión al respecto. Mira, nosotros en rigor hubiéramos preferido que se pudiera dar esta situación de la separación de los cargos, pero al final los criterios que estableció la autoridad fue que se trata de actos internos de los partidos políticos y por consecuencia no era necesaria la separación de los funcionarios públicos que los están ocupando. En rigor, ellos solo están haciendo estos recorridos que tienen que ver con la recabación de las 150 mil firmas, pero es un hecho concreto que si ellos continúan en este procedimiento y una vez que se defina cuál es la persona o quién es la persona que se va a encargar de coordinar los esfuerzos del Frente Amplio por México, pues evidentemente no podrá estar en una responsabilidad pública. Vimos ayer incluso alguna declaración de Santiago Krill que dijo claramente que está en ese proceso de evaluación y dijo concretamente que se comprometía a separarse en caso de que lograra la recabación de las 150 mil firmas. Esa parte es lo que se ha visto en términos de los criterios de las autoridades, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, como especialista en estos temas, por supuesto que hubiera preferido que ellos se hubieran separado. Sin embargo, el tribunal y el INE dio una salida a esta cuestión y eso ha vuelto legal, digamos, que ellos permanezcan en ese punto, porque no se trata de pre-campañas en opinión del tribunal y del propio Instituto Nacional Electoral, sino de actos internos de los partidos y por consecuencias absolutamente legal, es legítimo que continúen en sus responsabilidades. Para evitar alguna situación, nosotros hemos establecido con ellos un compromiso en el cual ellos han firmado que no van a utilizar ningún tipo de recursos públicos para el desahogo de sus actividades y evidentemente el comité organizador tiene que supervisar esta cuestión. Claro. Hay otro asunto en los lineamientos que me llaman la atención. Si bien las campañas, bueno, no campañas, bueno, estos recorridos o giras de los frentistas han sido más austera, hay un punto importante en los lineamientos que habla de que obviamente ya se están contando espectaculares eventos, los gastos de los eventos, etcétera, para hacer una buena fiscalización. Y en caso de que se encuentren elementos que pudieran considerarse actos anticipados de precampaña y gastos sobre todo en estos eventos o en esos espectaculares o en la propaganda, etcétera, podría contabilizarse ese dinero justamente en la etapa de precampañas que empieza en noviembre y irse obviamente para el tema de la suma de tope de gastos. Ya sabemos que si alguien rebasa el tope de gastos, pues evidentemente, o se le declara el hecho de que hizo actos anticipados, no necesariamente se le va a otorgar la candidatura. ¿Ustedes están tranquilos al respecto, Marco? Esta es una muy buena pregunta, Aurora, que formulas, porque sí es importante aclararle al auditorio lo siguiente. Tú lo dijiste con mucha precisión. Para que esos gastos que se realizan en espectaculares, en pintas de bardas, en campañas, en redes sociales, etcétera, se puedan considerar como gastos acumulables a los topes de las precampañas o en su caso a las campañas, pues tienen que ser declarados previamente como actos anticipados de campaña. ¿Qué significa? Que tú dices, es que los mensajes que están en ese espectacular hacen alusiones a cuestiones electorales o están llamando al voto. Entonces, si tú ves ahí un vota por Juan Pérez o apoya las aspiraciones o la candidatura de Juan Pérez, muy bien. Ese mensaje está dentro de lo que el INE ha prohibido y lo que el tribunal ratificó, lo que no se puede hacer. Se desahoga el procedimiento correspondiente por el INE y por el tribunal y una vez que se agota ese procedimiento y se declara que eso es un acto anticipado de precampaña o de campaña, entonces se ve cuánto costó la colocación de ese espectacular o de esa barda. Y eso es lo que se acumula para efectos concretos de los topes. Nosotros en esa parte estamos totalmente tranquilos porque sí quiero decirte que a pesar de que el tiempo ha sido muy breve y que hemos ido contra reloj los siete especialistas que no somos de partidos políticos que fuimos invitados a este ejercicio, pues hemos hecho todas las recomendaciones jurídicas y contables necesarias por igual para todos los aspirantes. Particularmente se ha hablado con sus equipos para que escuchen un punto de vista de nosotros respecto a lo que puede hacerse y lo que no se puede hacer, lo que se va a contabilizar y lo que no se va a contabilizar. Entonces, en ese sentido, te respondo, Aurora, si estamos tranquilos con el desahogo de este ejercicio. Tenemos un minutito y medio más, mi querido Marco. Nada más preguntarte, ¿ustedes les queda claro lo que son los elementos electorales que están prohibidos en todo este proceso? Porque del otro lado escuchaba declaraciones de que no les quedaba claro y querían justamente que el INE dijera que sí, que no es lo que se puede hacer. Sí, nosotros estamos totalmente claros en lo que el INE dijo. No puedes hacer llamados al voto, este es el punto central, hay que decirlo con toda claridad. No puedes hacer promoción de plataformas de gobierno. Y ojo con un tema, Aurora, este de que no puedes hacer plataformas ni difundir plataformas de gobierno, pues es un desideratum en lo que estableció el INE, porque imagínate tú, personas que en rigor están aspirando a una candidatura con los eufemismos que se le pusieron de un lado y los del otro, que no hagan anunciones a ello. Marcelo Ebrard propuso el tema de seguridad y además propuso la creación ridícula de la famosa Secretaría de la Cuarta Transformación. Son propuestas claramente de gobierno. Y luego viene una, Aurora, que pues sí es un poco complicada también, pero no puedes hacer, déjame decírtelo así, insinuaciones a que quieres ocupar un cargo de elección popular. Y tampoco puedes utilizar prerrogativas de radio y televisión para difundir estas pretensiones. Eso es en esencia lo que está establecido dentro de las limitaciones del Instituto Nacional Electoral. Y por supuesto el tema de que están obligados a presentar los reportes de las campañas que realizan y obviamente lo que les cuesta, aunque ya vimos los informes de Mario Delgado. Vamos a ver si el INE, por supuesto, hace una revisión escrupulosa y nos dice cuánto ganaron con toda la publicidad que ellos tienen en la vía pública. Claro que sí. Marcos, muchísimas gracias por contestarnos estas preguntas. Y bueno, pues estaremos al pendiente de los informes que ustedes den de su proceso y también del otro lado. Muchas gracias, Marco. Buenos días. Muchísimas gracias, Aurora. Te saludo con el afecto de siempre y por supuesto a la auditoria. Hasta luego. Claro que sí, Marco. Usted escuchó y vio a Marco Antonio Baños, integrante del Comité Organizador del Frente Amplio por México y ex consejero electoral.